¿Qué iba a pasar con esta resolución? Ayer tuvimos conocimiento de una carta de documento por un pedido de 25 millones de pesos, de un reclamo que le haría la 3 de mayo. Nos preocupa, no la 3 de mayo, nos preocupa el erario público municipal, nos preocupan posibles acciones judiciales, creemos que esta carta de documento es producto de esta resolución del juez, no la minimizamos, el impacto que tenga, y entonces queremos saber si justamente, que fue parte de las preguntas que se hicieron durante esta charla, este diálogo, porque, como dije anteriormente, el bloque oficialista plantea una interpretación diferente a la que nosotros hacemos de esta resolución de la Cámara, entonces se fueron planteando si estaría en riesgo el servicio, se planteó que no, que la cantidad de unidades que hoy están afectadas en la incautación, entonces, indudablemente, nos servía, y era una discusión que teníamos en el Consejo ya con más de 140 días del año. Entonces, entendemos que se aprovechan determinadas situaciones, como por ejemplo el fallo de Cámara, que se refirió exclusivamente a una locación de servicios que nunca se concretó entre 3 de mayo y autobuses Santa Fe, para generar confusión y llevar intranquilidad a los vecinos. Esta es una modalidad, un estilo que viene adoptando la administración de 3 de mayo, desde que se quedó sin la concesión, sin la prestación del servicio del transporte urbano. Pero lo importante es que los vecinos tengan esta tranquilidad. Se habla de incautación como si fuera un demonio o un fantasma. Lo reitero y lo voy a decir hasta el cansancio. La incautación es una herramienta jurídica que tienen todos los estados, todas las instancias estaduales, sea provincial, nacional o municipal, como en el caso. Y la incautación fue en su momento avalada. Es decir, el juez del concurso ordenó a la administradora interviniente en ese entonces, que era la contadora Valeusti, que cumpliera íntegramente, que arbitrara todas las medidas para cumplir con la incautación que dispuso la señora intendenta. Y también es preciso recordar que a esa incautación se llegó porque el servicio se caía por sí solo. El servicio que estaba brindando 3 de mayo, no nos olvidemos, que veníamos de un lockout, de ceses permanentes, de interrupciones de servicios permanentes. El 6 de julio nos desayunamos con que se habían llevado el dinero de los subsidios nacionales y no habían pagado los sueldos.